¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches en el lugar que nos estén observando porque hay una transmisión especial en Facebook y en YouTube bueno, aunque bueno, están estas transmisiones en arroba zona 3 noticias así nos puede escuchar o ver en cualquiera de las redes sociales que usted prefiera pues ahí nos va a ubicar en esta cuestión hoy creo que es un programa muy especial porque hemos observado de alguna forma pues lo complicado que es el manejo de motocicleta en distintas formas o tipos de conducción y es importante darle este sentido, algunos comentarios, algunas sugerencias para evitar cualquier situación de esa complicación que usted pueda tener el manejo de motocicleta es muy distinto en cualquier época del año y esto hace que de alguna forma pues hay que irnos adaptando poco a poco para eso quiero darle la bienvenida al piloto y también felicitarlo por pues ya haber logrado pues una etapa más en tu vida en la cuestión académica y en lo deportivo pues lógicamente ahí sigues tocando puertas y sigues teniendo muy buenos resultados piloto Didier Esparza, un gusto que estés aquí con nosotros ya tenemos un momento que por una otra razón habías estado un poco he estado faltando sí y bueno Eder pues muchísimas gracias por invitarme y estar nuevamente en la cabina y bueno muchísimas gracias también por estas felicitaciones pues sí se acabó una etapa y pues vamos a seguir con más ¿no? Sí, es algo que natural en el crecimiento Exactamente y pues vamos a seguir buscando más y bueno pues ya estaba escuchando ya El previo nada más No, pues también y me estaba mortificando ahora que me estabas ganando el El spoiler, claro, claro Bueno, es un tema bastante importante ahora que estamos entrando en estas fechas pues ahora sí de lluvia ¿no? Sí Y que pues como tú comentabas cambia muchísimo el tipo de manejo que puede existir pues en días calurosos, días normales a los que pues cambian siendo días lluviosos ¿no? Se tienen que prever muchísimas cosas, tienes que manejar este el triple de precavido y bueno pues se tienes que pues privar de muchas cosas Inclusive adaptarte a las circunstancias ¿no? Exactamente Porque muchas veces puede ser una lluvia muy fuerte, puede ser una lluvia ligera Puede inclusive haber granizo que se vuelve completamente distinto todo el tipo de manejo ¿no? Exactamente y bueno incluso pues llegan a ser condiciones que pues son imposibles para circular ¿no? Estamos viendo ahora con las inundaciones, estamos viendo con las lluvias que han caído muy fuertes y que bueno pues para los motociclistas incluso pues si a los automovilistas les llega a dar miedo conducir en esas condiciones pues no me quiero imaginar cómo es en motocicleta ¿no? Y tú bien sabes cómo es la presión que tienes que pues la cosa de la visibilidad que no tienes con el casco que se te empaña el frío que llegas a tener en las manos también y bueno pues llegan a ser muchos factores que afectan muchísimo pues a la conducción en pues en lluvia ¿no? Fíjate que pasa algo muy complejo y que de alguna manera es una situación psicológica hasta cierto punto y eso muchos sobre todo automovilistas me lo van a también a comentar si nos están escuchando en este programa de Zona Biker es una sensación cuando empieza a llover por la cuestión de todo ese contexto porque quizás hay personas en otros lugares que nos están escuchando y no entienden quizás por qué es tan complejo la ciudad de Guadalajara para esto fíjate que ahorita tú mencionabas que el hecho de que ha tenido lluvias muy fuertes sí, pero hemos tenido pocas lluvias en realidad pareciera por las inundaciones que se presentan en la ciudad que es un factor de que es un diluvio lo que se cae y no tanto y pasa algo muy similar, muy particular y no sé si a ti te pasa piloto lógicamente en las carreras esto lo alcanzamos a dominar y lo alcanzamos a controlar un poco pero cuando empieza a llover entra en ti una desesperación por llegar a algún lugar donde tú te sientas seguro o por lo menos para poder siquiera esperar a que baje ya sé esperar o decir estoy bien cerca de mi casa voy más rápido para llegar a mi casa y evitar mi problema y por cuestiones de este tipo aceleras de más no sé si te pasa en el auto es muy común y por eso muchas veces se cometen muchas imprudencias y en la moto es otra cuestión similar y más con las personas que ahora están dedicándose al reparto de comida y mira ahí te va un dato estadístico cerca del 70% de los accidentes ocurren cerca del lugar de destino es correcto pues justamente por esta cuestión que comentas que dices no ya estoy cerca de llegar pues llego un poco más rápido y ahí me espero un poco o ya estoy cerca de llegar a mi casa pues voy a hacer lo posible por llegar antes y por estas mismas cuestiones y sobre todo pues ahora con esta cuestión de la lluvia que pues vuelve muchísimo más pues peligrosa la conducción pues aumenta más la cantidad de accidentes y no solo accidentes tanto pues pueden llegar a ser choques o caídas sino también que pues quedarse varados fíjate que es muy importante esto porque es automático es una cuestión rápida que tu cerebro te destina y que hay que controlarlo porque eso muchas veces te hace cometer estas imprudencias lógicamente la convivencia entre el automovilista y motociclista es muy compleja sobre todo en lluvia así de por sí normalmente es 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 complicada sí hacerlo todavía con lluvia es mucho más difícil generalmente hay una hora cero por ejemplo en en la en el motociclismo hay una hora cero para manejar en la ciudad que es alrededor de las cinco y media seis de la mañana a las siete y media ocho ¿por qué? porque mucha gente va entre somnolencia va tomando su café y va enfocada en que quiere llegar rápido ya al trabajo al trabajo ¿qué sucede? visión de túnel ¿no? exactamente o sea vas enfocada solo hacia adelante no observa los lados y todo eso es una situación muy difícil y compleja sobre todo para poder tener esas condiciones de manejo de la hora cero en un día normal es de seis de la mañana cinco y media a las ocho y también en la tarde regresando de siete saliendo del trabajo siete y media a ocho y media ¿no? y es cuando más suceden este tipo de accidentes y es cuando deben de estar mucho más atentos los motociclistas porque no le podemos cargar todo al automovilista decir ah bueno es que el automovilista no me ve ¿no? hay que hacernos notar exactamente y es una de las cuestiones que siempre hemos hablado en el programa que no solo es pues portar tu equipo de seguridad ¿no? es hacerte notar bueno tampoco decimos llevar este 500 luces de estrobo no 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 llevar detalles más reflejantes en tu casco existen ya cascos o accesorios para los cascos con luces claro este pues ahora si la cuestión de de un poco más de luces como las que tú haces en tu moto si ayudan bastante y sobre todo el hacerte notar no quedándote en los puntos ciegos exactamente porque muchas veces es cierto o sea tenemos como motociclistas un carril para circular podemos ir a la mitad pero si vamos un poco retrasados en la visión del retrovisor del automovilista no nos ve y es lo único que observa es que está el espacio totalmente abierto exactamente y que puede cambiarse de carril y lo que hay que hacer uno es que normalmente o eso es mi consejo que le doy a todos los motociclistas es hacerse notar como pegarte o sea adelantar y quedar a la altura de la puerta del conductor ya sea el lado derecho o el lado izquierdo y que él automáticamente al ver una sombra voltean a verte en ese momento que ya hace un contacto visual contigo ya sabe que va una moto en ese lugar por eso es muy importante no conducir en medio de carriles porque hasta para hacer esta conducción en medio de carriles hay ciertas reglas y ciertas precauciones que se deben de tomar no es solo acelerar y ver y pasar en Lázaro Cárdenas claro y darle y darle no hay que ver si tú vas a hacer esa osadía esa imprudencia pues ve viendo si existe un espacio entre carro y carro por ejemplo si vas en Lázaro Cárdenas y tú vas en medio pues que en cualquier momento el carro que va a un lado va a cambiar de carril porque no te va a ver porque tú vas muy rápido o vas en ese punto ciego y es por eso que pasan estos accidentes entonces hasta para manejar en medio de automóviles es muy complejo y si no tienes mucha experiencia la verdad mejor ni lo hagas exactamente no lo hagas porque va a suceder accidentes ahora bien si se puede o existe o hemos visto muchos motociclistas que también cuando están los vehículos detenidos pues avanzan de una manera rápida ¿no? y qué sucede de alguna forma las cuestiones principales es que van a alta velocidad y se puede cruzar una persona un niño un perro abrir la puerta un carro puede llegar a cambiar de carril exacto todos esos factores y que muchas veces no lo toman en cuenta y pasan a velocidades de 40 50 kilómetros por arriba cuando están todos parados exactamente es una imprudencia y que bueno al menos en ese estado todavía no es legal esa acción es legal en estados por ejemplo Ciudad de México cuando el tráfico está totalmente detenido y una velocidad pues no más de 20 kilómetros por hora exacto 5 o 10 kilómetros por hora es una velocidad a la que tú puedes llegar a reaccionar rápidamente si llega a acontecer algún imprevisto y en este caso pues la verdad ves motociclistas que van en medio de carriles como tú dices a velocidades muy altas o incluso rebasando por los carriles de la derecha de la derecha exactamente y hay que tener en cuenta esto o sea o por las orillas de los carriles que tampoco es pues algo muy conveniente fíjate que hay que tener en cuenta porque el peatón normalmente también no cruza por las esquinas nosotros estamos acostumbrados como peatones a que donde se pueda y donde queramos y entre menos caminar para ir al otro lado es mejor entonces podemos cruzar no por la cebra peatonal como es en algunos lugares por ejemplo de Europa o Estados Unidos que es obligatorio o Japón en algunos casos pero de alguna manera lo hacen en cualquier lugar y eso si tú ves yo cada vez cuando voy en mi vehículo y veo que va una motocicleta a alta velocidad me da hasta frío pensar que se le va a atravesar a alguien y no se va a poder detener o en zonas un poco más urbanas los niños jugando y hay niños que están también pidiendo en medio de los carriles exactamente las personas que venden en los semáforos los que limpian brillos exactamente y han pasado infinidad de accidentes de esa manera que pasa la motocicleta el limpio de brillos se va bajando del carro y pues se lo pasan llevando que pues justamente por la imprudencia pues bueno ahora si de las dos personas pero si por poca precaución por parte del motociclista yo creo que bueno todo eso hay que analizarlo todo esto se cambia y se vuelve mucho más alta la imprudencia o los casos de alguna forma de conducción cuando la lluvia no se está cayendo y pasan estos factores así que vamos a hablar de todo este contexto quiero pues agradecerles que estén aquí con nosotros en Zona Biker y bueno para eso piloto el número en cabina para cualquier mensaje y responderlo totalmente en vivo 33 18 80 7 6 4 1 y podremos responder todas sus comparaciones comentarios y demás bien vamos a un corte comercial y regresamos trabajar para mantenerte informado es nuestra pasión zona 3 información y música en equilibrio perfecto 91.5 de FM en Sam's Club disfruto el verano con los que quiero tequila Don Julio 70 cristalino 700 mililitros a 855 válido al 29 de julio en este verano maravilloso tenemos la promoción ideal para ti adquiere un celular amigo kit de 999 pesos ahora a solo 899 pesos además escanea tu tarjeta spin premia y gana 899 puntos Oxxo a la vuelta de tu vida aplique en variedad el cel seleccionada vigencia el 17 de julio o agotar existencias consulta términos y condiciones en spinpremia.com estás escuchando Zona Biker de la pantalla al teatro Intensamente 2 se presenta en palco no te pierdas las aventuras de Riley con 9 emociones en escena domingo 4 de agosto a las 13.30 horas única función Intensamente 2 el show boletos en bolete puntocom y taquillas del teatro vamos a palco en la esquina ruda las chatarras y por los técnicos la comida saludable la ramen le comete una falta por exceso de sol el brócoli resiste por sus habilidades contra el cáncer la dona enreda sus grasas saturadas contra las cuerdas y el pescado vence con sus proteínas y fósforo bueno para la cabeza y el cuerpo las papas fritas que incrementan la obesidad y la diabetes son vencidas por el maíz rico en vitaminas y nutrientes ganan los alimentos saludables identifica los productos rudos por los sellos elige alimentos saludables secretaría de gobernación gobierno de méxico en sam's club disfruto el verano con los que quiero 15% de descuento en dulces enchilados seleccionados válido al 15 de julio continuamos con zona biker motociclismo en acción en el 91.5 de FM zona 3 bien estamos de regreso hablando sobre estas cuestiones principalmente del manejo en lluvia con las motocicletas y esta relación tan cercana que tenemos con los automovilistas que hay algunos conductores de programas que pues si critican mucho al motociclista inclusive tratan de hacer esta pues diferencia o este seguir con esta pelea interminable claro totalmente inútil yo creo que de alguna forma lo que se tiene que hacer es la convivencia me parece que es lo más adecuado entender tanto el motociclismo como el automovilismo en la ciudad y estar en coordinación porque los dos convivimos o sea ni tampoco son calles de automovilistas ni tampoco son calles de motociclistas exactamente pero mira ahora que me pues me ha tocado un poco más tocar el vehículo de cuatro de cuatro ruedas la verdad es que pues dejas de entender al motociclista porque hay muchos motociclistas nuevos que y demasiado pues imprudente que pues en cierta manera si te hace enojar tú que sabes manejar motocicleta tú que conoces pues nosotros que sabemos yo creo que más que enojarte te frustra exactamente dices cómo va a ser eso exacto ves este ahora personas conduciendo como dice por Lázaro Cárdenas sin casco por avenidas principales sin casco en motos pequeñas motocicletas con tres personas dentro del mismo vehículo muy cargadas exactamente demasiado lentas o demasiado rápidas que llegan a ser pues muy imprudentes y la verdad pues dejas de entenderlo si yo creo que el verdadero inclusive el verdadero motociclista yo yo a ellos no los puedo catalogar como motociclistas porque creo que hay que ganarse esto y vuelvo a repetirlo el hecho que tú tengas moto no te convierte en un motociclista o un buen biker muchas veces existen muchas cuestiones que que no por traer la moto significa que debas de querer tu moto inclusive las motos no son para todos y esto hablo de una manera no cuestión de que la puedas pagar y claro la puedes pagar la puedes comprar y todo lo que tú quieras pero las motos no son para todos no todos nacieron para tener esta pasión de las motocicletas o sea yo yo disfruto mucho la lluvia disfruto mucho el viento disfruto mucho el sol me gustan todos los tipos de manejo inclusive disfruto también cuando llueve mucho para manejar pero con ciertas cuestiones de seguridad y porque obviamente pues nosotros conocemos nuestros límites conocemos de ciertas normas no escritas que tenemos entre motociclistas y que ahora pues yo creo que por el demasiado fácil acceso que existe para comprar una motocicleta es que se llegan a ver tantas imprudencias y tantos pues ahora sí que temas de accidentes y sobre todo pues por esta cuestión que te comento el hecho de que bueno ahora yo he estado tocando más el vehículo de cuatro ruedas y la verdad es que si te molesta y te frustra el ver como pues estas personas manejan de unas maneras pues muy irresponsables fíjate que hay temas temas que son difíciles inclusive también de ver en algunos motociclistas porque desde el hecho de que sepan por ejemplo un detalle tan simple el de las luces tú sabes que está fundida tu luz y aún así sigues conduciendo y sigues manejando de noche como si nada como si nada y dice bueno como es posible que puedas llegar a tener esa cuestión de que estás hablando no de tu de la conservación de tu moto o sea ahora la moto funciona exactamente la moto funciona con luz sin luz pero es el riesgo es implicarle el que se te acabe tu suerte no exactamente ahora que tocas ese tema y que hemos entrado en que no hay luz no y que hemos entrado pues ahora estas partes de lluvias y demás yo tengo una analogía un poquito pues curiosa tenemos dos vasitos de suerte el de buena suerte y pues el de mala suerte conforme más vayamos haciendo nuestras imprudencias y nos vayamos salvando de una pues vamos tomando agua de ese vasito de buena suerte y va a llegar un punto en el que ya nos va a acabar si la suerte al motociclista se le acaba ese verso que dice mucho no es que están los que se cayeron los que no se cayeron bueno hay que ver como te vas a caer también exactamente o sea no es caerse por una imprudencia no es caerse porque ah bueno iba haciendo cosas tontas no 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 e incluso pues bueno a muchos la única caída que han tenido por muchos años ha sido no sé en la gasolinera o la gravita cuando llegas a poner un pequeño desbalance en la banqueta exactamente o cosas muy simples porque durante todo este tiempo tú estuviste pues respetando y sobre todo pues continúen de una manera pues dócil y sobre todo pues imprudente hay tantas cosas por ejemplo cuando yo alrededor soy de 10 a 12 horas normalmente que estoy a bordo de una motocicleta y haciéndolo a una velocidad que es el límite que marca las calles 50 30 o en caso periférico 80 y muchas veces voy conduciendo y observo que pues hay una mancha en el pavimento las manchas de aceite y muchas veces yo no asumo aunque yo vea que adelante va una pipa yo no asumo que puede ser agua yo tengo que asumir que eso es diésel es aceite es gasolina tirada y que me puede aventar entonces normalmente cuando veo eso la primer mancha que yo vea me cambio de carril o trato de esquivar lo más que pueda y he visto a otros motociclistas que van mojando la llanta con el líquido o sea y digo bueno son cosas totalmente básicas de seguridad y que mira ni siquiera yo creo que tendrías que leer un reglamento para hacerlo no simplemente yo creo que con cuestión de sentido común dices bueno está mojado tengo dos llantas incluso si es agua se hace más resbaloso el camino claro y bueno incluso pues si no tienes la posibilidad de cambiarte de carril o incluso pues dentro de lo que yo siempre hago es ir sobre las orillas del mismo carril o sea no salirte del carril no ir sobre la línea sí la línea blanca pero es ir por las orillas del carril porque aunque no se vea existen manchas existen este toda esta parte incluso de baches que la mayoría de baches están dentro del centro del carril entonces pues te llegas a evitar todas esas cuestiones es correcto inclusive son de las cuestiones que también son básicas el hecho de yo he escuchado a mucha gente y hablaba esto de la conducción porque hay muchos comentaristas o que están en programas de televisión o radio inclusive y hablan de la motocicleta con un sentimiento como que si la conocieran cuando ellos en su vida se han subido a una moto y me queda claro porque no saben muchos comentarios no saben de lo que están hablando y solo es una crítica en contra de los motociclistas pero desde el hecho cuando muchos te dicen es que debe de conducir en medio del carril desde ahí ya estamos mal exactamente porque ir en medio del carril sí sí es válido cuando tiene la visibilidad al 100% y ese es otro tema importante ¿no? sobre todo pues en avenidas o en en pues sí en calles por ejemplo como Lázaro Cárdenas ir en el centro del carril es muy peligroso claro porque bueno puede llegar un automovilista que no te llega a ver así es tú tienes si estás en la orilla de un carril tienes la posibilidad de salir del carril o sea evitar que te aviente totalmente y evitar pues una pues pues un riesgo mayor ¿no? sí debes de ir jugando con el carril exactamente en avenidas tienes que ir no en el centro porque muchas veces el centro vuelvo a lo mismo no te ven y no alcanzas a ver más adelante o se asume o se asume de que bueno pues de alguna manera está ese espacio abierto muchas veces los automoviles por eso te meten en el carro no hay que ir jugando con el carril hay que pegarse a la derecha si vas por ejemplo hablamos de Lázaro Cárdenas vas pegado al camellón te cargas al lado derecho de tu carril ¿para qué? si es que vas en el tercer carril ¿para qué? para que tengas oportunidades que si un carro se te cierra tengas la oportunidad de poderte mover casi hasta el machuelo el camellón y poder esquivar y tener unos pequeños segundos para poder reaccionar exactamente si vas en medio no porque te metió el carro y te aventó ya directo al camellón y se acabó ahí exactamente entonces hay que ir jugando y también tienes y también tienes la cuestión de la visibilidad con los carros de adelante si vas en el centro del carril lo único que llegarías a ver son pues es el carro que tienes en frente si vas sobre las orillas incluso pues son cosas que los automobilistas también hacen ¿no? se hacen un poco más a la izquierda del carril para alcanzar a ver carros más adelante es lo mismo en la motocicleta inclusive por ejemplo si vas bloqueado muchas veces generalmente para los motociclistas hay que evitar en lo posible las minivan las camionetas esas de 3 toneladas trailer, camiones todo ¿por qué? porque no te dan ninguna visibilidad ahora bien lo vas a tienes que ir ahí por ley ah bueno entonces pégate y haz exactamente como en las bodas cuando te toman así de esta de la víbora de la mar que hacen como culebrita tú ir observando el neumático del lado derecho o el lado izquierdo como tú decidas pero lo que haga el camionero o lo que haga esa camioneta de moverse tú tienes que moverte porque no tienes visibilidad exactamente no sabes si hay algo el camión de adelante puede cambiar de carril porque enfrente hay un carro parado y si tú no sigues su mismo ritmo y su mismo camino pues vas a quedar ensanduchado con el carro sí, claro entonces muchas veces hay que hacer eso ya no tengo visibilidad me fijo en el neumático y es lo que haga el de adelante hago yo y tienes el plus de que pues bueno si hay alguna mancha o derrame de cualquier líquido dentro del centro del carril pues bueno lo evitas así es sí, sí y son cosas que te digo yo he visto a muchos motocicletas que lo hacen y muchos que no ¿por qué? porque pues no tienen conocimiento porque van pensando en mil cosas y no en la conducción y los automovilistas también tienen que comprender esa parte o sea la motocicleta bueno por ley tiene que ir dentro de su carril así es pero no importa si yo en el centro o a la izquierda o a la derecha pero dentro del mismo carril así es sí, por eso tú tienes destinado un carril para poder circular y eso que te menciona es que en medio no, hay que ver hay que ver y hay que estar atentos porque muchas veces las circunstancias en el camino cambian hay bocas de tormenta hay inclusive registros que están ahí y muchas veces están exactamente en medio o piedras o algún pedazo de metal madera exactamente y la mayoría de cosas o de obstáculos que se encuentran son dentro del centro del carril o inclusive algún animal muerto exactamente muchas veces queda en medio y te sorprende a ti te sorprende cuando lo ves te sorprende puedes hacer una acción y te puedes caer este bueno bien vamos a vamos a hablar ya ahora sí de algunas cuestiones que debes de tener sobre todo de cuidados en tu moto cuando se maneja con lluvia piloto el número en cabina 3318 87641 y bueno responderemos si requieren de alguna comparación inclusive que hay alguna ya bueno los responderemos regresando vamos gracias a la inmediatez de tus reportes nos ayudas a crecer y a dar una mejor información zona 3 equilibrio perfecto ya llegó el momento ya llegó el momento de ser unos buscones porque en la gran barata de liverpool encontramos ofertas en colchones de las mejores marcas con hasta 42% de descuento los grandes compradores ya están en la gran barata hasta julio 15 consulta restricciones en todo lugar en todo lugar y en todo momento liverpool es parte de mi vida venta única de vacaciones en sam's club samsung s23 ultra desbloqueado de 256 gigas a 14.999 pagando en una sola exhibición válido al 15 de julio el 13 es cambio y transformación el 13 es inspiración y creación el 13 es mágico este año zona 3 cumple 13 años de estar contigo de transformar de innovar de crear y creer en la magia de la radio que llega hasta donde tú te encuentras mantenerte informado entretenido divertido es nuestra misión generando la comunicación directa por medio de nuestras redes sociales tuning y Alexa hola soy Alexa y estoy diseñada para adaptarme a tu voz se hacen presentes este año acercándonos más a ti creando una mancuerna perfecta entre la nostalgia de nuestra frecuencia 91.5 de FM y la actualidad tecnológica zona 3 crece se hace grande gracias a ti a tu preferencia a la interacción generada a través de nuestro whatsapp donde recibimos tus reportes comentarios peticiones y sugerencias zona 3 cada vez más cerca de ti 91.5 de FM zona 3 equilibrio perfecto en bosque urbano de extra vivimos para los árboles porque vivimos gracias a ellos por eso vamos a celebrar toda la semana al árbol daremos en adopción 50 mil árboles estos días y tendremos el concierto de bandas el domingo 14 en la minerva a partir de las 9 de la mañana acompáñanos a celebrar bosque urbano de extra y gobierno de traquepaque el senado de la república es un espacio para la construcción de consensos a través del diálogo y acuerdos prueba de ello es que durante la 64ta y 65ta legislaturas se aprobaron 1166 asuntos 72% se alcanzaron por unanimidad entre todos los partidos y solo 28% se concretaron por mayoría es decir 7 de cada 10 reformas fueron acordadas por todos los grupos parlamentarios senado de la república ¿quieres hacer crecer tu dinero? en Cristóbal Colón cooperativa financiera tenemos un crédito para ti atractivas tasas de interés y amplios plazos para pagar estamos cerca de ti sucursal galerías en Rafael Sancio 189 colonia residencial la estancia Cristóbal Colón cooperativa financiera hacemos crecer tu dinero la información veraz y oportuna en zona 3 noticias los temas de interés en política economía realidad y deportes tu voz y tu opinión siempre en nuestra fuerza zona 3 noticias la nota en la voz de los expertos 91.5 de FM equilibrio perfecto no importa que marcas a tu moto el viento es el mismo regresamos a zona biker en zona 3 por el 91.5 de FM bien estamos de regreso Miguel Gudiño dice que tal Eder buen día solo para saludaros y felicitarlos por su programa es muy interesante porque gracias a ustedes he aprendido bastante de motos y la idea es eso piloto de que conozcan de moto sepan como es la cuestión del manejo de los motociclistos y que les guste yo sigo insistiendo a mi me parece que la motocicleta es uno de los transportes que más necesita la ciudad pero si de una manera ordenada exactamente y no terminar y que bueno todavía estamos llegando a un punto que todavía existe una salvación y no llegar a ser por ejemplo países de la India ciudad de México todavía tenemos salvación inclusive la ciudad de México es controlado a mi me parece que no es tan caótico como otras ciudades del país yo he estado en la parte sur del país y si es es difícil yo creo que si estamos a tiempo hay una campaña inclusive en estos momentos del casco con que sea acreditado por distintas y que son bueno son pues temas que son necesarios y bueno mucha gente se queja que robo de dinero que bueno temas así que bueno si tú tienes todo en regla y si tú cumples con todo pues no tendrías problemas es que ahí vamos o sea el verdadero motociclista pues yo yo no me atrevo a salir sin casco exactamente o sea yo no me atrevo a salir sin una chamarra sin un guante podré salir sin las botas si tú quieres o sin un pantalón de adecuado pero lo que es chamarra guantes casco siempre lo traigo o sea aunque vaya yo a la tienda incluso o sea y no por una infracción no 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 y pues tienes todos tus papeles en regla claro pero bueno inclusive hasta seguro exactamente que es importante y que bueno técnicamente pues es ilegal manejar sin seguro no si o sea yo eso pienso fíjate cuando pasan hecho la raya todas estas personas o sea en medio de los carriles este y si es otro tema no digo ojalá ojalá y tenga seguro para manejar de esa manera tan temeraria debe tener un seguro bárbaro no y cobertura amplia claro de todo si 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 no hay que y en ese caso o sea si llegan a chocar si llegan a cometer algún accidente pues les va a tocar sacar de su bolsa no y la verdad pues no vale la pena y porque deben de entender las personas que la motocicleta si es una muy buena opción pero el mantenimiento el cuidado las cuestiones legales es exactamente igual que un auto o sea es exactamente igual el hecho de pues también ves automovilistas manejando de maneras muy locas y que la mayoría es parejo o sea yo no veo que sean malos motociclistas que los automovilistas es parejo lo que pasa que tenemos esa percepción si tú vas en auto automáticamente ves a los a los a los motociclistas todas las imprudencias que van a hacer y viceversa cuando vas en moto ves a todos los automovilistas todo lo que vas haciendo de que te van aventando el carro que vamos demasiado rápido aquí ya lo ves por los retrovisores que viene volando y te cambias que se pasan los saltos y es exactamente igual nada más que es la percepción que cada quien tiene pero bueno ojalá y que las personas por ejemplo yo y hay veces que veo en los talleres una gran cantidad de motos ahí estacionadas y y no quiere decir que sean por la marca que están ahí en reparación y no quiere decir que ese mecánico sea muy exitoso como en los tacos que hay de una gran fila exactamente no es porque esas personas no han podido pagar para poder sacar su moto o sea la moto cuesta exactamente igual es económica cuando la compras si tú quieres y en cuanto al consumo pero los cuidados el mantenimiento es exactamente igual que un carro y que igual se llegan a ser económicos pero o sea se tienen que hacer periódicamente ¿no? y muchas personas pues dicen no es que la moto de tal marca no me salió buena claro no bueno pues hay que ver que trato le diste exactamente y tú ves que pues no sé pongamos el 60% de motocicletas de marca de cilindrada baja ¿no? pues tú has visto como las tratan sí ¿no? existe una minoría que sí cuidan bastante a su moto entonces por esa cuestión es que muchas personas dicen no es que no duran es que es una muy mala moto y pues bueno la verdad es cuestión de cuidados ¿no? sí fíjate que bueno aquí Gudiño Miguel Gudiño nos preguntaba él quiere saber por qué hay motos con radiador y sin radiador y en dado caso ¿cuál es la mejor? bueno principalmente por cuestiones de capacidad del motor de capacidad de motor exactamente normalmente las motocicletas que no tienen radiador de agua es porque son motores muy pequeños yo creo que menores a 250 o 300 centímetros cúbicos porque hasta la Twister 300 no tiene radiador pero pues es por las capacidades del motor no son motores muy revolucionados no son motores que requieren de mucha potencia y son motores que son pues más para ciudad y en caso en el caso contrario que si necesitan de un radiador es porque si llegan a más revoluciones si llegan a calentarse más y bueno y requieren pues de más capacidad de enfriamiento inclusive si trae tapas laterales todo eso va influyendo en el calor que va a tomar el motor y hay que decirlo piloto hay dos tipos de radiadores el que es para aceite y el que es de agua exactamente y bueno la mayoría de motocicletas que ya tienen un radiador de agua incluye un radiador de aceite y hay unas que solo tienen radiador de aceite exactamente que son los modelos más pequeños que bueno ahorita estábamos debatiendo y por qué tendrían que llevar este radiador de aceite o en qué afectaría y pues bueno la verdad es que ya motores 250 si llegan a calentarse un poco más pues por lo mismo de las dimensiones y por esta cuestión si el pues la temperatura del aceite es muy alta es porque el motor está muy caliente y qué pasa con un motor caliente pues llega la posibilidad de desvilarse los metales empiezan a deformar y empiezan a haber más problemas si es importante también señalar que a pesar de que algunas motos no puedan o no traigan un radiador si tienen un termostato y que inclusive apaga el motor exactamente apaga el motor cuando llegas a una alta temperatura y pues por eso he visto muchos todavía este motocicletas que están dale 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 pues hay que esperar a que no aprender claro hay que esperar a que se enfríe un poco que bueno para los motocicletas novatos o nuevos en este tema pues dicen se me acabó la gala exacto y bueno y siguen intentando y siguen intentando y pues ahí te vas a llevar la marcha y te vas a llevar pues también parte de motor si normalmente cuando vas o estás atascado de un congestionamiento vial y no has podido avanzar pues la moto se calienta porque normalmente si no te hay radiadores su enfriamiento es a través del aire y llega un momento en que pues no llega pues el movimiento no llega el aire y sucede esto como por ejemplo en los celulares exactamente lo sacas se te acaba y se pone por calor y se apaga es lo mismo porque pasa el motor son estos termostatos que tienen y hay que esperar a que se enfríe un poco a que baje si usted disfruta ahí el lugar y ya arranca los 10-15 minutos arranca como si nada no es que lo tocó el ángel de la guardia o lo tocó dios y que ya arrancó la moto no no es por eso pero bien también nos dice Fer Huerta dice que tal que buen programa deberían de tenerlo entre semana para educar a los motociclistas bueno pues yo creo que los fines de semana que estamos más relajados es mejor opción podemos hablar de aquí de motociclismo la idea es que tengan responsabilidad o sea todos yo creo que a nadie nadie de los moteros salimos a caernos ni a chocar o sea porque a nosotros si nos duele y yo creo también que ningún automovilista pues sale a atropellar a un ciclista claro es una cuestión de accidentes pero hay muchos accidentes que son evitables son imprudencias y hay otros que son accidentes es como por ejemplo también he visto que normalmente cuando fallece un motociclista preguntan ay traía casco no traía casco bueno es que hay que dejarlo claro ahora que se han visto muchísimo en facebook este ve los comentarios y bueno si es demasiado cruel si no que se lo merecía por ser motociclista que manejan blocos y es por esto por esta pues cuestión que han hecho de polarizar el motociclismo y el automovilismo muchos conductores de programas fíjate que hay muchos accidentes o choques que puedes tener y que el casco no te va a salvar o sea es una medida muy o sea que te ayuda muchísimo pero no te exenta de que puedes llegar a tener esta reproducción no quiere decir que porque traigo un buen casco no va a pasar nada claro por supuesto son muchos factores en un accidente inclusive si cuentas con absolutamente todo tu equipo no te garantiza salir exacto inclusive aún no trayendo nada ninguna protección de nada muchas veces puedes tener un accidente muy fuerte y sales caminando exactamente y dices no manches que pasó y hay otro que no que fue mucho más sencillo y resulta que pierde la vida y es por la la cinemática del accidente muchas veces como motociclista debes de evitar acabar toda esa mala suerte que puede estar en un factor para evitar un accidente grave y tomar todas esas precauciones tu distancia de seguridad tu equipo de protección estar alerta a tu entorno cuidar manejo precavido porque aquí no hay preferencias en moto exactamente y que mira muchísimas personas aquí manejan muy alocado y la verdad es que en ciudad tanto en automóvil como en motocicleta tienes que manejar lo más precavido que puedas incluso pues hasta en competencia no tienes que liberar tu cien por ciento así es si nosotros de alguna manera lo que queremos es eso que exista un conocimiento real aquellas personas que han decidido pues yo me quiero comprar una moto bueno ok hacerlo de la manera más responsable hazlo de manera responsable yo te aconsejo ver carreras no para que trates de hacerlo en la ciudad sino para que aprendas la forma en que se maneja y la manera en la cual pues se conduce en la motocicleta hay un factor muy importante que siempre hay que tomar en cuenta que es la preparación y la preparación puede ser con cursos o puede ser con lectura ahora existe infinidad de videos y que los videos pues ayudan bastante porque puedes ver exactamente como lo hacen e incluso pues existen escuelas no también pues incluso tú armar algún equipo de llantitas para tu motocicleta si estás aprendiendo y quieres empezar con el equilibrio si empiezas si vas a empezar una motocicleta y quieres empezar a conocer cómo es manejar un poquito más en ciudad adéntrate más dentro de por ejemplo tu colonia y empiece a aplicar todas las reglas que están escritas para ciudad o para carretera dentro de tu misma colonia porque tú estás dentro de tu mismo entorno tú conoces todo tú sabes bueno que en esta calle hay algo pero pues tú tienes que ir aplicando simulando una de las cosas más complejas que tenemos los zapatillos y eso se lo digo por experiencia las personas que hayamos viajado alguna parte del país o fuera del país notará que los zapatillos tenemos características muy especiales aquí por ejemplo en la Ciudad de México se sabe que todos van a cierta velocidad de manera constante aquí no aquí en Guadalajara si el límite es 80 algunos que van a 50 y otros a 90 otros que van a 90 a 100 otros si van a la velocidad permitida pero tienes que ir esquivando a todos los demás exactamente porque el de adelante va más lento y el de al lado va más rápido hay unos que toman cuando ven el semáforo en amarillo pues ya van tomando la cuestión para frenar hay otros que ven la de amarillo y es como la bandera de verde para en las carreras sales hecho la raya entonces cuestiones es lo que hace que sea tan complejo manejar en Guadalajara hay unos que consideran que llevan preferencia hay otros que creen que porque traen buen carro tienen que meterse antes toda esa mezcla hace que tengamos una inseguridad total en no saber qué es lo que va a hacer el conductor de adelante si todos tenemos el conocimiento y como es el reglamento que la luz amarilla es para frenarse pues te frenas pero el problema es que muchas veces tú como motociclista vas viendo que ya está parpadeando de verde y amarillo empieza a bajar la velocidad pero estás viendo que el de atrás no se va a parar bien hecho la raya entonces tú tienes que cruzarte y bueno esas son cuestiones que tú no puedes pues evitar o sea tú tienes que acoplarte a tu entorno y pues en este caso si tú te paras o una o el de atrás si se para y te lamenta o no se para y te lleva son de esos factores que todavía nos falta bien vamos a un corte comercial y regresamos a contestar algunas preguntas desde temprano al mediodía antes de caer la noche en cada instante estamos contigo información y música en equilibrio perfecto zona 3 la camerata palco comienza su primera temporada con una gala de ópera en colaboración con el estudio de ópera de bellas artes una oportunidad única para conocer a los nuevos talentos de la ópera mexicana junto a la camerata palco dirigida por Rodrigo Sierra Moncayo gala de ópera en palco con áreas de Mozart Puccini Bisset y Rossini domingo 14 de julio a las 17 horas boletos en boletia.com y taquillas del teatro vamos a palco mi INE es confiable por eso va conmigo a todas partes con mi INE me identifico y tomo las decisiones más importantes mi INE es una conquista de las mexicanas un logro de todas y todos a los más jóvenes como yo nos toca tramitarla confiar y decidir por eso junto a ella organizo y vigilo nuestras elecciones yo con mi INE participo INE en este verano maravillo Oxxo tenemos la promoción ideal para ti adquiere un celular amigo kit de 999 pesos ahora a solo 899 pesos además escanea tu tarjeta Spin Premia y gana 899 puntos Oxxo a la vuelta de tu vida aplica en variedad el cel seleccionada vigencia el 17 de julio o agotar existencias consulta términos y condiciones en spinpremia.com estás escuchando Zona Biker a las 13 horas Zona Toro desde el Poder Judicial de la Federación convocamos al mayor ejercicio de escucha a la sociedad de la historia para construir en conjunto las soluciones a los problemas de seguridad y justicia que enfrentamos en todo el país porque sin seguridad no hay justicia y la justicia garantiza tu seguridad conoce más del encuentro nacional para una agenda de seguridad y justicia en scjn.gov.mx diagonal encuentro haz valer tu voz y permítenos escucharte la corte contigo venta única de vacaciones en sam's club proyector samsung hasta 100 pulgadas freestyle a 9,999 pagando en una sola exhibición válido al 15 de julio Zona 3 te informa de manera eficaz y oportuna todas las mañanas los acontecimientos más relevantes en tu localidad México y el mundo además el reporte vial que te actualiza y te guía en la zona metropolitana de Guadalajara escucha a través desde el 91.5 de FM a Pablo Latatí en la primera emisión buenos días a todos y todas las que mueven de lunes a viernes de 6 a 9 horas Zona 3 equilibrio perfecto de pista ciudad o motocross cualquiera que sea el tipo de moto todas te llevan a un solo destino Zona Biker 91.5 FM bien estamos de regreso a Zona Zona Biker y bueno pues vamos a hacer un pequeño espacio sobre todo porque quiero presentar a Eder Saldaña él es luchador de la disciplina de Greco Romana acaba de venir un panamericano en Santo Domingo en República Dominicana y pues bueno hubo muchas personas del auditorio que nos apoyaron que de alguna forma pues dieron una aportación para que él pudiera ir a competir a República Dominicana y para eso quiero presentarlo Eder como estás muy buenos días buenas tardes buenos días primero que me agradezco por invitarme al programa y bueno antes de entrar de lleno al tema del programa que es el motociclismo y todo eso quiero dar las gracias a varias personas que me apoyaron para poder cumplir la meta de asistir al Panamericano en Santo Domingo que bueno voy a decir sus nombres es Daniel Álvarez a Ricardo Padilla a Norma Soto Daniel Núñez Marcial Abecerra Jorge Macías a Rafael Padilla a Meño Herrera Alejandro Rubio Víctor Sandoval Ramón Portillo a Ricardo López Ricardo Castillo y por supuesto pues a mis padres que que bueno no fuera posible esto y a Zona 3 que es el con el que estoy difundiendo esta información bien pues si sería importante pues que nos platicaras un poco de como en Santo Domingo pues un lugar muy paradisiaco menciono mucho pero bueno también hay motociclismo no sé tú como lo viste como como es las condiciones allá bueno ahorita que estaba escuchando un poco del programa ustedes que estaban quejando del motociclismo aquí en Guadalajara allá yo creo que se morirían del coraje porque para empezar no habían semáforos habían motos de tres personas casi siempre la conducción era pues muy muy arriesgada más que nada porque todos se metían a los carriles que no eran iban muy rápido no respetaban y bueno eso es lo que yo noté a comparación de aquí de Guadalajara sí pero mira aún así con todas esas cuestiones yo creo que en esos lugares al ser no sé no sé yo siento que muy pequeños existe mucha cultura de cuidado del motociclista sí o sea si aquí tuvieras eso pues tuvieras 50 automovilistas pitando aventando el carro allá no allá se cuida el motociclista sí y eso que mencionas de los tres es porque bueno ahí es taxi la motocicleta es taxi sí es uno de los métodos que ya utilizan para viajar es como un tipo Uber aquí y bueno es muy raro pero bueno a mí se me hizo muy raro ver casi siempre motos de tres personas hasta cuatro me tocó ver una vez que se andaban cayendo el de atrás pero bueno sí es algo muy raro pero el tiempo que estuve allí yo no vi problemas automovilísticos ni choques ni nada de eso sí porque existe esa cultura claro son cosas que de alguna manera pues y lo vemos en imágenes por ejemplo hay videos de no sé de Taiwán de 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 zonas asiáticas exacta y que están cruzando por todos lados y todos saben en ese desorden que uno ve hay un orden tal para poder conocer entonces son de esos detalles que yo creo que sí existe cierta imprudencia pero existe entre el desorden un orden ¿no? por la cultura que tienen en ese mismo por la cuestión del respeto y aquí creo que estamos en una situación así piloto pues bueno gracias Eder por la los datos y gracias también de corazón a todas estas personas que nos apoyaron y que bueno pues el resultado platícanos un poco así rápidamente que fue hubo una lesión previa y algo pasó ¿no? bueno no fue el resultado esperado más que nada tuve una una lesión en la rodilla que no me dejó continuar pero bueno vamos a a seguir adelante que esto no no me puede frustrar y bueno pues muchas gracias a ti por invitarme de nuevo a este programa que ya hacía tiempo que no no venía aquí sí el calor de alguna manera un mal agarre y repercutió en eso pero bueno sí te agradezco mucho Eder gracias piloto pues MotoGP se corrió gran espectáculo de Marquez peleó ya estamos viendo pues los resultados de Ducati el hecho de tener una de las mejores motocicletas ahora sí del campeonato y bueno se cayó el puntero queda Vanaya Vanaya en primer lugar Marquez en segundo lugar Alex Marquez en tercer lugar los hermanos pues peleando el podio y que mira pues ya la verdad sí se me hacía raro que no que bueno al menos Alex pues no estuviera acá encima porque fíjate que yo no sé si en alguna en algún podio estaban los hermanos no es de los primeros es primera vez yo no lo he visto nunca Alex salió adelante de Marquez porque Marquez salió bien atrás como en el noveno empezó a remontar pero sí se ve un manejo y entendemos muy tranquilo sí entendemos por qué Marquez sí es campeón y Alex no no exactamente o sea y que aún así o sea el manejo de Mark es muy calmado no y que mira agresivo y estas veces que ha tratado de dar un poco más ha sido cuando ha tenido estos accidentes no sí y que bueno pues siendo pues realistas tiene que cuidar la motocicleta porque está en un equipo satélite no está en un equipo oficial aunque bueno yo creo que viendo estos resultados poco a poco está presionando a la marca para que tenga que darle darle los aditamentos de la moto oficial o si quiere un poco más de apoyos porque yo no quiero saber qué es lo que va a decir la marca cuando le gane Marquez a la marca oficial y que no lo haga una lo haga dos tres veces yo creo que y teniendo una motocicleta de años pasados entonces yo creo que la marca bien o mal tiene que empezar a protegerse y empezar a decir no ya le vamos a dar a ellos pues la mayor tecnología lo vamos a dar los mejores adelantos porque Marquez ya está ahí no yo creo una carrera o dos las puede ganar y no pasa nada puede decir la marca ah bueno pues sí la marca oficial seguimos manteniendo pero pero ahora empiece dos tres cuatro exactamente y empiece a ganarle a la marca al año oficial a la que tiene la mayor tecnología no sé cómo lo vaya a manejar Ducati que mira hasta ahora pues se han mantenido al margen la marca oficial este y bueno Marquez ha estado tratando de entrar está como que sí como que no y bueno pues vamos a ver este próximo 4 de de agosto a ver qué tal va no digo estamos viendo un poquito más de espectáculo ya ya se ve un poco más entretenida la carga ya o sea el hecho de que Ducati pues solo compite Ducati pero pues ya vemos 10 competidores de Ducati vemos una pelea un poquito más justa si donde va a ser la próxima el próximo campeonato es el de Gran Bretaña te mandé un buscapié ahí si oye bueno pues agradecerte piloto muchas felicidades por tu logro académico te felicito de corazón y ojalá sigan más muchísimas gracias y bueno pues nos veremos el próximo sábado de 12 de la mañana a 1 de la tarde Eder te agradezco mucho la presencia gracias igualmente bien pues yo lo dejo en la programación de Zona 3 siga con Zona Toro en unos momentos más ya viene toda toda la información de este arte y bueno pues simplemente le pido tolerancia a los automovilistas y paciencia a los automovilistas también a todos gracias la información al momento